Por la sierra, una tarde, pasaba el campeador. El sol despertaba su flamígera flor y bruñía la púrpura de su esplendor postrero en la resplandeciente coraza del guerrero. El oro lo cubría de la frente a los pies. Su escarcela era de oro, y era de oro su arnés, y un rubí granadino, de adorno en la visera, resplandecía menos que su mirada fiera. Soberbiamente erguido, con marcial bizarría, no encontrando adversarios, con el sol se batía. Los pastores en lo alto de las altas montañas, al ver pasar al héroe de las frudas hazañas, envuelto en su leyenda de osadía y estrago, entre sí murmuraban, ¿Es el Cid o es Santiago? Pues con el fanatismo que infunde la victoria, unían los dos nombres en una misma gloria. Así, lento, magnífico, arrogante y severo, iba por los caminos el radiante viajero, cuando oyó que del fondo de un barranco surgía la ronca y débil súplica de una voz de agonía. Y allí, tendido en tierra, vio un monstruo repugnante, de agarrotadas manos y roído semblante, un leproso. De súbito, el corcel de Rodrigo se encabritó. Tan sórdido y horrible era el mendigo, que temió el noble bruto, contaminar sus cascos con rozar solamente aquel montón de ascos. Con un gesto magnánimo, el guerrero español, inclinado su bélico penacho tornasol, le ofrece al miserable todo lo que le queda, una moneda de oro y una de man de seda. Y entonces, el llameante resplandor del ocaso, con incrédulos ojos y vacilante paso, aquella gusanera viviente se incorpora, y cae de rodillas, pesadamente, y llora. Allí, en aquel oscuro recodo del camino, lo maldijo una anciana, lo apedreó un campesino, le fue negada el agua, le fue negado el pan, y soportó en silencio la injuria y el desmán. Y ahora un caballero de luciente armadura, caritativamente, consuela su amargura, sin temer el contagio de su inmunda dolencia, y le ofrece a sus llagas una flor de clemencia. Y el monstruo, en un impulso brutalmente sincero, posa sus labios pútridos sobre el guante de acero. El paladín lo mira sin destén, sin temor, sin cólera, por algo es el Cid campeador. Inmóvil y benigno, en su dádiva inmensa, el gran Rodrigo Díaz de Vivar algo piensa. ¿Qué sentimientos laten bajo su coraza? De repente, con suave firmeza, lo rechaza. Contempla largamente aquel escombro humano. Se arranca el guantelete y le tiende la mano. Contempla largamente aquel escombro humano.